Mi amigo Pablo tenía estos dos sacacorchos rotos y me preguntó si me servían para algún reciclaje. Entonces me fui abajo de la cama y saqué la caja de arrequecho de aluminio que todos tenemos abajo de la cama, que está justo entre la arrequecho de chapa y la arrequecho de fierro, y saqué esta manijita. Ahora lo que tengo que hacer es la magia con la moradora para que este círculo entre en este cuadrado. Con la esmeril fina aproximo las últimas décimas de milímetro y listo. Calza como guante de cuero usado bajo el agua. Hago la perforación donde va a entrar el remache que va a unir toda la estructura y recorto un clavo galvanizado para esa función. Con un pedazo de lana metálica le paso a la perilla para que resalte su pátina. No quiero que quede cromado, quiero que quede como una antigüedad el cajón de la abuela. Le mando a martillazos el clavo de un lado y del otro lado lo remacho con mucha paciencia para no romper el aluminio. Quedó como un sacacorcho en la era victoriana, espero que a mi amigo Pablo le encante. ¡Bien!